¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos un día más al canal. Como veis, estamos aquí en el episodio 3, Fantasmas de Veltro. Y vamos a ver qué nos depara este episodio. Hace un año ponía... ¿Todavía te duele? Cádete. No. Aún puedo pelear. ¿Ese es el espíritu? Sí. Se acabó. La ciudad está perdida. Vale, tenemos un montón de objetos. Vamos a aprovecharlo a cogerlos. Munición de ametralladora y todo, ¿eh? Granadas. Ametralladora. Hola. Vale. Cubrir el pasillo con Jessica. Cádete. Asegúrate de que llegará del hipuerto. Bien. Parker, aquí han empezado la evacuación. ¿O Brian? Pues si por ahí no lo voy a dejar por ahí, solo voy a poder quedar esta opción. Se ha retirado. Solo quedo yo, General Morgan. Quiero que sepa que la FBC está cometiendo un grave error. Llevamos tres semanas en guerra intentando solucionar esto. Ha habido rescates. Ha habido pérdidas. Demasiadas. Pero más retrasos solo servirían para dañar nuestra causa. Seguro que lo comprende. Me temo que no. Destruir el lugar vía satélite no es más que una chapuza. Se podrían perder pruebas. El uso del satélite ya se ha aprobado. ¿Podemos arreglar este lío? Supongo que lo tendrá todo pensado. Pero puede que ni la FBC logre borrar sus huellas esta vez. Que el cielo abrase la tierra con justicia. Joder, el viejo, tú. Estas soluciones solo llevarán a la creación de un nuevo evento. Bueno, vamos a ver lo que nos encontramos aquí. ¿Qué es que es el fin? No, si nos cargamos antes a eso. Aquí he visto una planta. Vamos a coger la pistola de momento. Así desde aquí podemos hacer algo con la pistola. Vale, había uno afuera. Pues solo me deja bajar. Por aquí no. Vale, a ver si hay aquí arriba algo. A su mía munición. Joder, como para ir con la pistola. Vale, vamos a coger la planta esta que hay aquí. Tío, que soy un montón, seguro. Pistola. Vale, venga, más cositas. Venga, venga, vamos a intentar pasar de él. Los cojones. Mira, tía, tú como le pegas ahí con la pierna. Está una valiente. Una planta, una planta. Y aquí hay una planta. Oh. Venga, recupérate. Aquí tenemos otra planta. Vamos a poner la pistola. Vale, pues parece que con la pistola un poquito también nos defendemos por lo menos, eh. Venga, hay que ir por aquí, has dicho, ¿no? Venga, 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 vamos, vamos. Venga, venga, vamos, vamos. No sé por qué este me lo esperaba. Venga, monta, corre. Vámonos de aquí, cagando leches. No hay trampilla por arriba donde nos puedan caer, ¿no? Vamos a recargar el arma este. Ojo que estoy sin munición en la... Esto sin munición en las dos. Siento meterte en esto. No pasa nada, pero me debes una cena. Y voy a pedir langosta. Mira que morrofino tiene la tía. Eh, eh, ¿qué pasa ahora qué? Vamos, que tenemos que ir andandito. Vaya, muerto. Vale, por ahí se ha ido uno. Vale. Vale, aquí hay más munición. En la metralleta. Vamos a coger la metralleta. Vale, por ahí nada. Mira, mira, qué buena. Escopedón. Perfecto. Vale, podemos cambiar de arma así o con la pantalla táctil. Vale, de momento nos quedamos con la metralleta. Y vamos a ver si por aquí hay algo. Vale, una planta verde. Munición. Escopeta, cojonudo. Más munición de escopeta. Otra. Otra granada. Bien, bien. Aquí hay otra granada. Vale, parece que no hay nada más. Vale, pues tenemos ya un poquito más de munición, eh. Quieto. A chuparla. Venga, hombre. Pero si te estoy disparando y estás lejísimos. Vale. Vale, uno menos. Y otro menos. No. Sí. Vale, por aquí que viene. Vamos a recargar la escopeta. Ya no me fío ni un pelo. Vale. Lo recuperamos de vida. Cogemos la otra planta. Taquilla vacía. Taquilla vacía. Munición. Tener alguna taquilla y un bicho porque se está escuchando, eh. Granada. Pistola. Venga, ¿vamos a abrir al bicho? No. Pues no hay, ¿no? Estoy yendo a dar golpes en metal. Pensé que habría... ¿Y qué te parece el tal, O'Brien? ¿Te crees uno de la BSA? No es mi tipo. Ja, ja, ja. ¿Cómo hablaba con eso? Guau, el esquivado pero por los pelos. Sí, estoy de acuerdo. Creo que pertenecer a la FBC... Vale. Suenas como él. Pero no me importaría estar del lado de los buenos. Bueno, por aquí es de donde vengo. Eso es que hemos registrado las taquillas. Hemos salido por aquí. Y aquí no hay nada. Vamos a comprobarlo bien. Sí, puedo saltar la bahía, joder. Vale, vale, vale. Venga, con la escopeta le meto a los dos. Ya se desinflaron. Vale. Mira, aquí para arriba o para abajo. Vamos para arriba primero. Vale, aquí llega hasta el sexto. Cuatro, cinco. Vamos a ver. Vamos a ver si un puto pelo, eh. Vale, aquí tengo más cositas. Unición de metralleta. Vamos a poner la metralleta un poco. No le he hecho ni hostias. Vale. Vale, perfecto Hemos acabado con los dos Aquí hay otro Vale Vamos a ver si encontramos bien Más munición De la que acabamos de gastar Y eso es muy bueno Que nos va ayudando a munición Es algo grandioso Vale, más munición de pistola Más munición de escopeta Vale, pues sigamos adelante ¿Me toman el pelo? ¿Un callejón sin salida? Sí, por aquí un callejón sin salida Veamos por aquí A ver qué pasa por ahí Podemos pasar por aquí Échame una mano Venga, vamos Detrás, detrás tuyo, detrás tuyo O entras o disparamos Venga Pasa, chiquilla, pasa Venga, ahí estamos Esperemos que sí Sí, pero no va a ser tan sencillo llegar, ¿verdad? Aquí hay Un mogollón de munición Por algo será Una planta Vale, no puedo coger Vamos, tampoco tengo para cuidarme Eso quiere decir que estoy a tope De munición de ametralladora también De pistola Y de escopeta Vale Vamos a dejar todo recargado Vale Y al elevador A ver lo que nos depara Maldita sea, venga Ya casi están aquí Yo casi no No, 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 no Joder Venga, levantarse Fuera Vale Ahora sí cojamos la planta esta Venga, más Fuera 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 Retarguemos Venga Coge la munición Que queda Fuera 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 Que no levantes Fuera 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 Y hasta que da ascensor Venga, vamos venga que si no me quedo ahí pero todas las balas vamos a recargar todo y ya estamos otra vez dios pensé que iba a volverse a parar venga no que siga hasta que siga hasta arriba es increíble que morgan vaya a freír la ciudad con el satélite de energía solar de la tierra de la origen no será más que un nombre de historia hemos hecho lo que hemos podido eso espero pero no olvides que me debes una cena con la costa cuando he faltado yo a mi palabra vale ve al heliporto así que tendremos que seguir subiendo para arriba porque los heliportos normalmente suelen estar en los tejados de los edificios grandes vamos a salvarnos un poquito de vida vale estamos aquí arriba vale pues parece que hemos llegado sanos y salvos sí sí va a reventar la ciudad se está produciendo una reacción en cadena mirad la ciudad vale está haciendo eso para matar a todos los bichos malos pero también destruir todo lo que no sea malo me imagino eso es edificios y todo wow como caen los edificios ya dejó de existir no 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 habéis podido hacer nada vale pues hasta aquí este capítulo de hoy espero que os haya gustado si es así darle a like y nos vemos en el siguiente hasta otra hasta otra no ya no